Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, chef de profesión, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Pronto el agua de cada uno estaba hirviendo. En uno colocó zanahorias, en otro huevos y en el último preparó café. Los dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los veinte minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café. Mirando a su hija, le dijo, Querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego sacarle la cáscara. Observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió, mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente, la hija preguntó, ¿Qué significa esto, papá? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú? Le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria, que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, ¿te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto dura y rígida? ¿O eres como el café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor, y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Y tú? ¿Cuál de los tres eres? En cierta ocasión, un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa, pero Dios, en cambio, le dio un cactus y una oruga. El hombre quedó triste, pues no entendía por qué su pedido había llegado de errado, pero más, luego pensó que con tanta gente que atender, Dios podría haberse equivocado. Así, que resolvió no cuestionar lo que había recibido. Pasado algún tiempo, el hombre fue a ver esos regalos que Dios le había hecho y que él había dejado olvidados en un rincón. Para su sorpresa, del espiloso y feo cactus, había brotado la más bella de todas las flores, y la horrible oruga se había transformado en una linda mariposa. Entonces, comprendió que Dios siempre hace lo correcto, y el camino que pone delante de nosotros es perfecto, aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Si pediste a Dios una cosa y recibiste otra, confía y ten la seguridad de que él siempre nos dará más de lo que necesitamos en el momento más adecuado. No siempre lo que queremos es lo que nos conviene, pero Dios lo sabe todo y nunca falla en la entrega de sus pedidos. Sigue adelante sin dudar ni murmurar. Pronto recibirás una respuesta y puedes tener la seguridad de que él te dará más de lo que pediste. Un día una pequeña verdura se produjo en un capullo. Un hombre se sentó y observó a la mariposa por varias horas mientras ella se esforzaba para atravesar aquel pequeño agujero. Parecía que había hecho todo lo que podía, pero no conseguía agrandarlo. Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa, tomó una tijera y abrió el capullo. La mariposa pudo salir fácilmente, pero su cuerpo estaba marchito, era pequeño y tenía las alas cerrugadas. El hombre siguió observándola porque esperaba que las alas se desarrollaran para ser capaces de soportar su cuerpo, pero nada ocurrió. En realidad, la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas. Nunca fue capaz de volar, lo que el hombre, en su gentileza y voluntad de ayudar, no comprendía era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña verdura era la forma en que Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa fuese a sus alas, de tal modo que ella solo estaría lista para volar una vez se hubiese liberado del capullo. Algunas veces el esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiese pasar por nuestra vida sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados, no lograríamos ser tan fuertes como podríamos haber sido, nunca podríamos volar, pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte, pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver, pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar, pedir valor y Dios me dio obstáculos para superar, pedí amor y Dios me dio personas con problemas a los cuales ayudar, pedí favores y Dios me dio oportunidades, yo no recibí nada de lo que pedí, pero he recibido todo lo que necesitaba, vive la vida sin miedo, enfrenta los obstáculos y demuestra que puede superarlos, la historia cuenta que un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino, luego se escondió para ver si alguien la quitaba, algunos de los comerciantes y cortesanos más adinerados del reino pasaron por ahí y simplemente rodearon la roca sin intentar moverla, muchos culparon al rey de no mantener los caminos despejados, pero ninguno intentó moverla, cierto día pasó por allí un campesino con su carreta cargada de verduras al aproximarse y ver la roca, bajó la carga que traía y con su carro y dos caballos trató de moverla hacia un lado del camino, después de mucho trabajo, logró moverla y despejar el camino, mientras recogía su carga de vegetales, notó que en el lugar donde estaba la roca, había una bolsa que contenía una gran cantidad de monedas de oro, y una nota del rey que decía, las monedas de oro, son para la persona que logre mover la piedra del camino, el obstáculo que para muchos era un impedimento para seguir adelante, para el campesino, solo fue una oportunidad de demostrar que nada puede entorpecir el camino de nuestra vida, con su sabiduría y coraje, hizo lo que otros jamás hubieran hecho, en el transitar de nuestra vida, nos encontramos con muchos obstáculos, si los enfrentamos con una actitud correcta, y no tratamos simplemente de evitarlos, aprenderemos a ser sabios y valientes, y a su tiempo, recibiremos el premio oportuno, como le ocurrió al campesino, durante los días de la primera guerra mundial, se practicó la conocida prueba Kitchener, por medio de la cual se probaba a los regimientos ingleses, para ver si estaban preparados para ir al frente de la lucha, la prueba consistía en caminar un largo trayecto por los peores caminos y al final, cada soldado debía encontrarse en un respectivo lugar, en correcta formación, cierto regimiento de infantería, que fue sometido a esta dura prueba, tenía entre sus soldados a un muchacho inexperto, y de poca fortaleza física, la prueba se realizaba en el norte de la india, sobre un camino desértico de arena, un día de mucho viento y calor, durante los primeros quince kilómetros todo anduvo bien, pero el viento que arrojaba polvo sobre la cara, unido al calor insoportable de ese día, y la arena que se hundía debajo de los pies, determinaron que el joven soldado comenzará a flaquear, felizmente su compañero era un soldado experimentado y fornido, a quien el joven le dijo, me estoy cansando, ánimo, te falta poco, todo el regimiento está en juego, le respondió, el abesado compañero, si tú fallas, nos reprueban a todos, pero no puedo más, repulso llorando el muchacho, pásame tu fusil, y unos kilómetros más adelante, dame tu mochila, y así, poco a poco, el agotado joven, fue aligerando su carga, finalmente, se ordenó a detener la marcha, el regimiento estaba en perfecta formación, el difícil examen fue aprobado, pero entre todos los soldados, había uno con sus espaldas vacías, porque le había pasado todo su equipo al aguerrido compañero, que tenía a su lado, qué hermoso gesto de comprensión y amistad tuvo el experimentado soldado, sabía usted en el camino de la vida, cuando la carga se hace pesada y desmayamos, tenemos a nuestro lado, a nuestro mejor amigo, por amor a nosotros, al igual que el soldado del relato, este amigo nos ayuda y convierte en éxito nuestro paso por el mundo, se coloca a nuestro lado para quitar la carga del dolor, del pecado o del fracaso que pueda hacernos de fallecer, siendo Dios, este amigo tomó la forma humana y por amor a nosotros murió para asegurar nuestra redención, por eso, él mismo declara, nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos, a continuación añade, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, en un día caluroso de verano, en el sur de la Florida, un niño decidió ir a nadar, en la laguna, detrás de su casa, salió corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua, y nadaba muy feliz, no se había dado cuenta que un cocodrilo se le acercaba, su mamá desde la casa miraba por la ventana, y vio con horror lo que sucedía, enseguida corrió hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que podía, oyéndole, el niño se alarmó, y miró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado tarde, desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos, justo cuando el cocodrilo le agarraba sus piernas, la mujer jalaba determinada con toda la fuerza de su corazón, el cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada, y su amor no la abandonaba, un señor que escuchó los gritos se apresuró al lugar con una pistola y mató al cocodrilo, el niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar, cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las cicatrices de sus pies, el niño levantó la colcha y se las mostró, pero entonces, con gran orgullo, se remangó las mangas y señalando hacia las cicatrices en sus brazos, le dijo, pero lo que usted debe ver son estas, eran las marcas de las uñas de su mamá, que había presionado con fuerza, las tengo porque mi mamá nunca me soltó y me salvó la vida, nosotros también tenemos las cicatrices de un pasado doloroso, algunas son causadas por nuestros pecados, pero algunas son la huella de que Dios nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del mal, y recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma es porque Dios te ha agarrado demasiado fuerte para que no caigas, cuando yo era pequeño mi mamá solía coser mucho, yo me sentaba en sus pies y la observaba mientras ella bordaba, al observar lo que hacía desde una posición más baja, siempre le decía que lo que estaba haciendo me parecía muy raro y complicado, ella me sonreía, me miraba y gentilmente me decía hijo ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición yo no entendía por que ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados pero unos minutos más tarde mi mamá me llamaba y me decía hijo ven y siéntate en mi regazo al hacerlo yo me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado no podía creerlo desde abajo no se veía nada todo era confuso entonces mi madre me decía lo ves hijo mío desde abajo todo lo veías confuso y desordenado y no te dabas cuenta de que arriba había un orden y un diseño cuando lo miras desde mi posición sabes lo que estoy haciendo muchas veces a lo largo de los años podemos mirar al cielo y mantener una conversación como esta con dios padre qué estás haciendo no entiendo nada querido hijo estoy bordando tu vida pero se ve tan confuso y desordenado los hilos parecen tan liados hijo preocúpate de tu trabajo y no quieras hacer el mío un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan y el diseño desde mi posición entonces entenderás muchas veces vemos que nuestras vidas son complicadas atravesamos situaciones confusas dolorosas e inciertas pero no desesperes no estás solo eres valioso para dios y él no se ha olvidado de ti si lo miras a él en lugar de mirar solo las dificultades verás que siempre te ha acompañado siempre ha estado a tu lado y continuará haciéndolo todos los días amén ahora haz tres credos tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias creo en dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre 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 que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor hoy me acerco a ti con los brazos abiertos para sentir tu abrazo necesito sentirte cerca como tu hijo busco estar bajo tu sombra protectora allí encuentro la calidez y el abrigo de tu amor de tu consuelo y siento que no estoy solo que cuento con la protección más poderosa y por más alto que sea el goliad tu luz siempre brillará para ser mi guía ayudándome a ganar mis batallas diarias he tenido que luchar contra muchas dificultades y me he sentido como en una batalla pero sé que si lo hago en mis fuerzas no saldré muy bien librado yo sé que tu mi dios quieres que yo gane mis propias batallas tu mi señor me dices que peleas por mí y que te opones al que quiera hacerme daño y en éxodo 23 23 me dices claramente si me obedeces y cumples con todas mis instrucciones seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes te opongan yo confío en que al obedecerte y seguir tus instrucciones me darás la victoria frente a todo lo que quiera hacerme daño algunas veces he sentido cargas tan pesadas que son obstáculos para desarrollarme tranquilamente en mi vida diaria y no entiendo el porqué de este peso sobre mis hombros pero al leer tu palabra me enseñas que el enemigo está en guerra constante en mi contra y por eso es necesario desatar una guerra espiritual para defender mi casa el enemigo quiere debilitar cargar destruir y tentar para que yo caiga tu palabra dice en lucas 22 31 que satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo y en esto entiendo que la función del enemigo es crear inestabilidad en mi vida para que yo pierda la seguridad y sea destruido además en primera de pedro 5 8 dices que su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar así que eso me dice que el que busca como dañarme y con esto entiendo el porqué de muchas situaciones he sentido incertidumbre depresión mal genio fuera de control por estos problemas y me siento como si arrastrara un gran peso sobre mis hombros no entendía a qué se debía esto y estas situaciones me impiden disfrutar de la vida que me regalas pero tú has dicho que el enemigo viene robar matar y destruir así que entiendo que él es especialista en causar desorden en mi vida porque su tarea es acabar con todo lo bello que tienes para mí oh señor las diferentes aflicciones han causado un profundo dolor en mi alma que me ha llevado a vivir con sentimientos de culpa sentir que no valgo nada he exagerado mis fallas mis debilidades pero entiendo que eso lo hace el enemigo para que no crea en las habilidades y destrezas de las que tú señor me has provisto estas batallas en mi mente en mi entorno familiar laboral me han confundido y muchas veces no me han dejado oír tu voz mi dios y hace que yo crea inequívocamente lo que el enemigo dice de mí me ha llevado a creer que yo he heredado todo lo malo genéticamente de mi familia me hace olvidar que en Cristo yo soy una nueva creación y que todo mi pasado junto con las maldiciones generacionales queda anulado tú me dices mi Señor que esos pensamientos no vienen de ti y ya no soy esclavo de enfermedades heredadas ya no soy esclavo de decisiones que llevan al fracaso financiero pero algunas veces la voz del enemigo es tan fuerte en mi cabeza que termino olvidando tus promesas y además que en ti encuentro libertad Dios tú me dices que me has dado autoridad como tu hijo y en Mateo 16 19 dices que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo esto esto dice que en oración yo puedo con el poder y la autoridad que tú me has dado atar y desatar lo que me roba la paz porque no estoy destinado a vivir una vida bajo el dominio de Satanás si vivo una vida dominada por el enemigo dejaré que traiga engaños a mi mente y no me dejará avanzar hacia el futuro prometedor que tú tienes para mí hoy señor en oración quiero declarar la guerra contra el enemigo quiero batallar por mis bendiciones y sé que no estoy solo en esta batalla pues tu espíritu santo dirige cada palabra de mi boca aunque no sepa cómo hacerlo ni qué decir tú me dices en romanos 8 26 y 27 así mismo en nuestra debilidad el espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y dios que examina nuestros corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de dios esta enseñanza me hace confiar en que tu santo espíritu me guiará en mi oración y me mostrará los senderos que debo seguir para llegar a tu presencia y encontrar en ti mi señor la defensa para todo ataque del enemigo en cada área de mi vida hoy quiero declarar con mi boca las verdades que tú mi dios me has enseñado reconocer la identidad que tengo en cristo jesús y como tu hijo reconocer y aceptar todos mis derechos como hijo de dios ahora declaro que jesús es el hijo de dios y que al aceptarte como señor y salvador de mi vida me limpias de todo pecado que soy una nueva criatura y que todo mi pasado queda atrás en jesús soy perdonado soy justiciado soy apartado por y para dios soy coheredero junto con cristo jesús ya no soy un esclavo del pecado ni del temor ahora soy un hijo de dios reconozco que jesús ha vencido a satanás en la cruz vencido el pecado y la muerte reconozco que solo en ti mi señor hay salvación y los beneficios que tengo al disfrutar de ella te doy gracias señor porque has puesto a satanás por debajo de mis pies la victoria tuya fue ganada en la cruz derrotaste al enemigo y me diste autoridad sobre él hoy te recuerdo satanás que yo he vencido por la sangre del cordero que estás atado y jesús te puso debajo de mis pies y toda opresión en mí se va todo lo que me impide disfrutar de la buena vida que dios me da se va ahora en el nombre de jesús hoy tomo la autoridad sobre el enemigo hoy te ato en el nombre de jesús y toda manifestación en mi casa se va hoy declaro que amo vivir la vida en abundancia que dios me da y todo lo que me hace sentir que cargo un gran peso sobre mis hombros hoy lo corto en el nombre de jesús todo extremo en mi vida que me lleva a la depresión al mal genio a las adicciones al mal trato se va de mi vida en el nombre de jesús todo lo que me ha hecho ser una persona terca rebelde desaparece ahora y lo hecho fuera de mi vida limpio mi casa con la sangre poderosa de jesús se va ahora toda pelea toda riña toda agresión física o verbal toda manipulación se va todo fastidio hacia mi pareja todo lo que distorsiona las palabras y me lleva a discutir con mi pareja todo pensamiento que me lleva a creer que el divorcio es la solución se va de mi vida todo demonio que está bloqueando las bendiciones lo hecho fuera en el nombre de jesús todo fastidio por la oración o para leer la biblia se va ahora y toda mentira que me hace creer que yo nací para ser rechazado se va de mi mente todo lo que me hace creer que soy heredero de las enfermedades de mi familia todo lo que me impide que el dinero me rinda y me quiere llevar al fracaso se va de mi vida toda necesidad de endeundarme se va y declaro libertad financiera yo renuncio a toda pesadilla o dificultad para dormir que me lleva a tener insomnio ahora yo puedo dormir tranquilamente y declaro que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque sólo tú mi señor me haces dormir confiado hoy limpio mi casa de toda opresión espiritual y de toda presencia maligna hoy proclamo la sangre de cristo jesús sobre paredes puertas y ventanas todo pecado cometido en mi casa antes de vivir en ella es limpiado y ahora declaro que sólo tu espíritu santo se mueve con libertad en mi casa trayendo tranquilidad y que me permite disfrutar de tu paz que sobrepasa todo entendimiento ahora con la autoridad que jesús nos delegó ato a satanás y a sus demonios y los echo fuera de mi casa fuera de mis finanzas fuera de mis relaciones y declaro libertad porque ser un hijo de dios me hace realmente libre renuncio a toda pesadez toda falta de fe toda incertidumbre todo rencor toda falta de perdón todo deseo de vivir en una profunda tristeza renuncio a toda irritabilidad a todo lo que me lleva a vivir en continua depresión renuncio a toda influencia que se opone a Cristo renuncio a toda oposición para orar para leer la Biblia para obedecer a tus mandamientos todo lo que me permite escuchar tu palabra reconozco que habito bajo la sombra del altísimo y que bajo esa cobertura tú mi Dios me haces libre de la opresión del diablo alabo a Dios porque sus planes para mí y mi familia son de bien y no de mal declaro que voy a disfrutar la vida y que voy a vivirla con toda la abundancia que tú mi Señor me das declaro que mi familia y yo serviremos al Señor y somos personas temerosas de Dios y apartadas del mal y viviendo en el agradecimiento perpetuo hacia ti Jesús hoy se rompen las cadenas recuperamos la libertad sanamos nuestra casa con oración con alabanzas a ti Señor y declaro que en ti soy más que vencedor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén ahora haz tres credos tres padres nuestros tres Ave María y tres glorias creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios dios salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.